Primeras entradas del segundo de la serie, lanzamiento, swing, abanica, de nueva cuenta con el cambio de velocidad. Se puncha Villavicencio, está cayendo el primer out y este es el segundo chocolate que receta el poblano en esta apertura, vendrá Allen Córdoba a tomar su turno. Si bien es cierto, le han conectado de imparable a Edgar Torres, él ha sabido resolver por lo menos en los 12 primeros episodios, para él era importante.